Miércoles Josefino, hoy 13 de marzo. Buenos días mi querido Patriarca San José. No estuviste al pie de la cruz, pero supiste lo que suponía para tu hijo el paso que iba a dar. Quiero invadirme de tu silencio orante, de tu entrega generosa y sin intereses, de tu amor sin límites. Quiero aprender de ti que debo transitar por la vida con un deseo de hacer las cosas bien, de evadirme de los ruidos mundanos para ir a lo esencial, para valorar la cruz de cada día, para tener presentes la verdadera esencia de la vida, para caminar como hiciste tú todos los días de la vida al paso que marca Dios, a dejarse guiar por el soplo del Espíritu que dirigió tu vida. Quiero transitar por la vida siguiendo tu ejemplo, amando la cruz de cada día, abierto a la obediencia y a la voluntad de Dios y siempre disponible para el servicio. Quiero imitarte en todo, San José. Quiero crecer en el camino de la vida, haciéndome pequeño en mis tareas cotidianas, sabiendo llevar las cruces que me presenta la vida. Quiero confiar siempre en Dios y no dejarme arrastrar por el miedo, por la inseguridad o por la desesperanza. Quiero hacer mía las cruces de la vida, saber llevarlas con entereza, olvidándome de mí mismo y teniendo siempre presente en mi corazón las necesidades de mi prójimo. Quiero contemplar la cruz en esta cuaresma y verte a ti también a los pies del crucificado para confiar siempre en Dios, en lo que Él representa, poner mi corazón abierto a su disposición como hiciste tú cada día de tu vida. San José bendito, Padre amoroso de Cristo, Esposo fiel de María, ayúdame a profundizar en esta cuaresma el valor de la familia, de la entrega a los míos, a poner mi vida al servicio de los que amo, a aprender a servir con amor a la iglesia que Cristo puso en manos de María desde la cruz y a hacer de mi vida una vida orante como la tuya. Amén. Oh San José, a quien Jesús quiso someterse aquí en la tierra, obedeció con diligencia y honró siempre con especial homenaje y amor. ¿Cómo en el cielo, donde tus méritos se ven reencompensados, te negará el algo? Ruega por mí, San José, y obtén para mí estas gracias, ante todo la de detestar y huir seriamente de todos mis pecados, especialmente la de enmendar mi vida en esto, esto y esto, que me consagre con empeño y constancia a la práctica de las virtudes, que pueden conducir mi alma a la condenación eterna y de esta aflicción y miseria, si ello no se opone a la divina voluntad y a mi salvación. En estas cosas, como en todas las demás, me someto y me encomiendo al divino arbitrio y sus disposiciones y a tu paternal protección. Oh San José, ruega por nosotros. Tú que eres el hombre de la confianza. Tu seguridad, oh San José, se cimentaba en la atención y adhesión constante a la voluntad de Dios, tal como iba manifestándose día tras día. Haz, oh San José, que yo tenga la seguridad de quien confía en Dios, sabiendo que en cualquier situación, aunque adversa, estoy en sus manos. Así sea. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu hijo, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Renovados con este sacramento de vida, te suplicamos Señor que por el ejemplo y la intercesión de San José, tu servidor fiel y obediente, vivamos siempre consagrados a ti en justicia y santidad. Amén. Oh Amadísimo San José, me consagro a tu honor y me entrego a ti, para que seas siempre mi padre, mi protector y mi guía en el camino de la salvación. obtén para mí una gran pureza de corazón y un ferviente amor a la vida interior. Amén. San José, dulce Padre mío, me pongo por siempre bajo tu protección, considérame como hijo y presérvame de todo pecado. Me pongo en tus brazos para que me acompañes en el camino de la virtud y me asistas en la hora de mi muerte. San José, a ti Dios te encomendó el cuidado de su hijo unigénito en medio de los muchos peligros de este mundo. Acudimos a ti y te pedimos que tomes bajo tu protección especial a todos los niños y niñas enfermos. A través del santo bautismo, se convirtieron en hijos de Dios y en miembros de su santa iglesia. Los consagramos hoy a ti, para que a través de esta consagración puedan convertirse en tus hijos de cuidado. Guárdalos, protégelos, guía sus pasos en la vida, forma sus corazones según los corazones de Jesús y María. San José, tú que sentiste la tribulación y la preocupación de un padre cuando el niño Jesús se perdió, protege a nuestros queridos niños en las escuelas y en donde puedan estar y correr peligro. sé tú su padre y consejero que ellos como Jesús crezcan tanto en edad como en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Presérvalos de la corrupción del mundo y danos la gracia de estar unidos con ellos en el cielo para siempre. Amén. San José, Patriarca de la Sagrada Familia de Nazaret, esta mañana te pido por todos los padres de familia que se esfuerzan por llevar el sustento a sus hogares. llénalos de tus virtudes y ayúdalos a ser buenos padres y esposos. que su trabajo rinda frutos y su recompensa sea el amor de sus seres queridos. también te pido en mi oración por los que se encuentran desempleados o enfermos. intercede en todo momento por sus necesidades y anímalos con tu presencia amorosa y paternal. Amén. Oh San José, intercede por nosotros ante el Señor para que podamos ser trabajadores responsables y activos, comprometidos con nuestro deber y entregados a la labor que nos ha sido encomendada. Que en cada acción que emprendamos en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra comunidad, podamos reflejar la humildad y la abnegación que caracterizaron tu vida terrenal. Oh San José, modelo de fidelidad y confianza en la providencia divina, acompáñanos en nuestro camino de fe y ayúdanos a cultivar el espíritu de pobreza, valorando lo esencial y compartiendo generosamente con los más necesitados. Amén. San José, casto esposo de la Virgen María, intercede para obtener el don de la pureza. Tú, que a pesar de tus inseguridades personales supiste aceptar dócilmente el plan de Dios, tan pronto supiste de él, ayúdame a tener esa misma actitud para responder siempre y en todo lugar a lo que el Señor me pida. Varón prudente, que no te apegas a las seguridades humanas, sino que siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado. Obténme el auxilio del Divino Espíritu para que viva yo también en prudente deshacimiento de las seguridades terrenales. Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternal solicitud. Obténme esas bendiciones para que pueda crecer cada día más en ellas y así asemejarme día a día al modelo de la plena humanidad, el Señor Jesús. Amén. San José, tú que sabes bien lo que es huir, acoge a tantas personas del mundo entero obligadas a huir. Que en nuestra vida, y especialmente en los momentos de adversidad, confiemos plenamente en la providencia de Dios y vivamos este tiempo y la próxima Navidad desde vuestra mirada discreta, silenciosa y humilde. Sagrada Familia de Nazaret. Amén. San José, guardián de nuestras vidas, por su honrado desempeño en el oficio de carpintero, San José es el modelo admirable de todos los trabajadores por su justicia, su sencillez, su laboriosidad y humildad, siempre al servicio de Jesús y María. San José, Padre adoptivo de Jesús, ruega por nosotros. San José, Trabajador, rezándole diariamente, aprendemos a querer a San José. Le descubrimos como intercesor, lo que le pedimos, lo hace realidad. Después lo vamos descubriendo como padre, que así como cuidó a Jesús, cuida también nuestra vida. También lo descubrimos como hombre trabajador. Su empeño y constancia hicieron posible el plan de Dios en la familia de Nazaret, especialmente en la vida de Jesús. Contemplarle trabajando en su taller, nos debe estimular a seguir con fuerza el camino y la misión que Dios nos va encomendando. Oremos. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi querido Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano. Y puesto que tú puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Querido San José, a ti consagro mi familia para que nos libre de todo mal. Es muy importante que en estos tiempos de crisis en que luchamos contra los antivalores que el mundo nos ofrece, resguardemos a nuestra familia en los paternales brazos de quien cuidó y protegió al mismo Dios hecho niño. San José. Oración de consagración. San José. consagro mi familia terrenal completa a tu paternal protección, para que nos mantengas en resguardo discreto y seguro en estos tiempos. no permitas, no permitas, amado San José, que ni uno solo se pierda muriendo sin los ritos sacerdotales y sin tu amable y amante presencia al lado de cada moribundo de nuestra familia. te confiamos a ti esta que es el mayor bien que el cielo nos ha prestado para juntos alcanzar la gloria celestial. Amén. San José. San José. Te pedimos por los enfermos y moribundos. te pedimos por ellos y por nosotros cuando nos hallemos en su aflictiva situación. derrama sobre los corazones lacerados el bálsamo de la santa confianza en Dios. ahuyenta de ellos el negro demonio de la desesperación. sonríe a los tristes con la dulzura de la esperanza. haz llegar a los necesitados el pan de la caridad. anticipa a los ojos vidriados de los agonizantes un rayo de luz del paraíso que les está prometido. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén San José Padre adoptivo de Jesús ruega por nosotros San José tú fuiste la sombra silenciosa y viva de Dios para acompañar a Cristo aceptaste pasar oculto por esta vida para dar realce a Jesús y a la maternidad de María enséñame a purificar mi alma y mi corazón a colocarlos en la perspectiva de Dios a poner mi vocación según su voluntad a hacer de mi vida una peregrinación constante que no se desvide del camino marcado por el Padre así sea